¡Bien! ¡Tengo todos mis libros! ¿Ah? ¿Acaso vi algo? ¿Qué fue eso? ¡Estoy algo asustado! ¡Ah! ¡Qué diablos eres! ¡No! ¡Vete! ¡Ja! ¡Cayó! ¡Se escapó tan rápido! ¡Ah! ¡Estoy en casa! Por fin terminé la escuela hoy. ¡Mira esta foto con orejas de conejo! ¡El siempre es malo! ¡Tengo que hacerlo bien! ¡Y tengo un marcador! ¡Haré algunos cambios! ¿Qué tal esto? ¿Y esto? ¡A ver qué dice de esta foto! ¡Ella está haciendo algo! ¡Ah, claro! ¡Cambia la foto enmarcada! ¡Ja! ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Eso le enseñará! ¡A ver qué le hizo a esta foto! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Ella fue demasiado lejos esta vez! ¡Basta! ¡Ja! ¡Ja! ¡Listo! ¡Una de mis mejores ideas! ¡Ay no! ¡Aquí viene! ¡Mejor me escondo! ¡Quiero ver su cara por el nuevo empapelado! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Qué le pasó a mi habitación! ¡Es horrible! ¡Su cara está en todas partes! ¡No quiero verlo siempre! ¡No, no, no! ¡No deja de mirarme! ¡No lo soporto! ¡Es demasiado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Salió de las paredes! ¡Ja! ¡Genial! ¡Mucho mejor de lo que pensé! ¡Oh! ¡Odio la química! ¡Es lo peor! ¿Por qué tanta matemática? ¡Y no recuerdo tantos elementos! ¡Hmm! ¿Alguien cerca? ¡Descansaré un poco! ¡Sí! ¡Mi revista favorita! ¡Mucho mejor que la química! ¡Uh! ¡Linda tendencia! ¡Y su pelo! ¡Oh! ¡Mira su revista otra vez! ¡Ajá! ¡Ups! Toma esto y vuelve a tu tarea ¡Pero odio la química! ¡Me llevo esto! ¡Leerás cuando acabes la tarea! ¡Oh! ¡Él es tan malo como la química! ¡Y rompí mi lápiz! ¡Espera! ¡Tengo esta pintura! ¡Uh! ¡Esto me da una muy buena idea! ¡Oye! ¡Terminaste! ¡No! ¡Otra vez con su revista! ¡Jennifer! ¡¿Qué te dije de tu tarea? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Ajá! 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 ¡Caíste! ¡La pintura roja sirvió! ¡Ahora a mi revista! ¡Soy una genio! ¡Vamos! ¡Tengo que ponerme cómodo! ¡No hay caso! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¿Qué diablos pasa aquí? ¡Chris! ¡Es mi habitación! ¡Y esa es mi cama! ¡Fuera! ¡No puedes quedarte! ¡Sí, sí! ¡Como sea! ¡Vete! ¡Estoy con mi juego! ¡Dije que salgas! ¡No deberías estar aquí! ¡Sal de mi cama ahora mismo! ¡Fuera! ¡Sal, sal, sal! ¡Es pesado para moverlo! ¡No lo soporto! ¡Oh! ¡Espera! ¡Así que le gusta mi colchón! ¡Ok! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo una solución para mi problema! ¡Ya vuelvo! ¿Jennifer está aquí? ¡Parece que no! ¡Costa despejada! ¡Tomaré su cama suave! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Creo que algo me atrapó! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡La cama me atrapó! ¡Está viva! ¡Corre! ¡Sí! ¡Le di una lección! No creo que vuelva aquí pronto. Ok, teléfono, detergente y un jarrón con flores. Tengo sed. Tomaré agua fresca. ¡Uh! ¡Y sigue fría! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Chris! ¡Ayúdame! ¡Ay, no! ¡Jennifer, llama! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Me llevaré estos dos! ¡Jennifer! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Espera! ¿Dónde estás? ¡Jennifer! ¡No es gracioso! ¿Estás bien? ¡Muy bien! ¡Distraído! ¡Es mi oportunidad! ¡Uh! ¡Dejó su barrio! ¡Un vaso de agua aquí! ¡Tengo una idea mejor! ¡Usaré una tabla para voltear su vaso! ¡Se derramó un poco, pero está bien! ¡Secaré para que no sospeche nada! ¡Bien, perfecto! ¡Ahora mi próximo paso! ¡Vamos, jabón! ¡Tú irás al piso! ¡Eso basta! ¡Lo expandiré con la mano! ¡Perfecto! ¡Suficiente! ¡Hasta luego, amigo! Ahora a capturar la magia con mi teléfono. ¡Listo! Está en su lugar. ¡Uh! ¡Va a volver! ¡A esconderme! ¿A dónde escapó? Espera, ¿es su teléfono? Lo puso para filmar mi vaso. ¿Qué? ¿Ella cree que es más astuta que yo? Tiene que haber algo que pueda hacer. Pero a lidiar con esta situación de agua. ¡Listo! ¿Qué piensas, Jennifer? No eres tan lista ahora, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¡Qué demonios! ¡Estoy empapado! ¡Jennifer! Parece que gané después de todo. ¡Uh! ¡Esas fresas lucen bien! ¡Ya quiero comerlas! Tengo mi servilleta, así que ¡listo! Espera, sé cómo hacerlo aún mejor. ¡CREMA BATIDA! ¡Eso buscaba! ¿Será lo mejor de... ¿Qué? ¡Oh! ¡Es una broma! ¡Está vacío! ¿Dónde están? ¡Espera! ¡Sé bien dónde están! ¡Lo sabía! ¡Robó y se comió mis fresas! ¡No está nada bien! ¡La haré pagar por esto! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Ama las fresas, eh! ¡Bueno, tal vez no teniendo ajo! ¡Quito la parte superior y meto el diente de ajo! ¡Y devuelvo la parte superior! ¡Listo! ¡Se ven normales! ¡Qué tonto soy! ¡Olvidé la crema batida! ¡Me esconderé y veré qué pasa! ¿Más fresas? ¡Sí! ¡Y volvió a dejarlas solas! ¡Sí! ¡Se lo comió de un bocado! ¡Mmm! ¡Amo las fresas! ¡Espera! ¡¿Qué demonios?! ¡Ah! ¡¿Pero qué?! ¡Esto sabe horrible! ¡Sí! ¡Cayó! ¡Y aprendió su lección! ¡Listo! ¡Espera! ¡¿Qué demonios?! ¡Desaparecieron! ¡¿Cómo es posible?! ¡Oh! ¡Lindas fresas! ¡Y rellenas de ajo! ¡Yo! ¡¿Qué?! ¡¿Papá?! ¡Aaaaaaah! ¡Ya casi venzo este nivel! ¡Uh! ¿Puedo jugar un poco? ¡Jamás! ¡Estoy jugando! ¡Vete! ¡Ah! ¡Es tan malo! ¡Yo también quiero jugar! ¡Mmm! ¡Tal vez mis dulces me ayuden! ¡Gris! ¡Oye, Gris! ¡Mira! ¡Fíjate! ¡Me está ignorando! ¡Wow! ¡Mira su cara! ¡Es un poco loco! ¡Sus cejas se mueven! ¡Rebotan mucho! ¡Mira su color! ¡Qué ridículo! ¡Oh, con qué ridículo, eh! Bueno, tengo un arma secreta. Toma, ten mi control. Gracias. Nos pasamos, ¿no? Sí, lo hicimos. Pero es divertido. ¿Cuál es tu mejor broma? Cuéntanos, comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. ¡Gracias!